Parece un mantra recurrente, pero los datos lo avalan. El futuro laboral está en la tecnología y las ingenierías. En 2020 se crearán 16 millones de empleos en estos sectores en la Unión Europea y 900.000 quedarán sin cubrir. Pero es necesario que las mujeres se hagan un hueco. Ahora mismo solo son el 3% de los graduados en estos estudios. Una brecha que la Fundación Asti intenta corregir desde el colegio. Las niñas de la comunidad de Castilla y León tomen mejores decisiones y más informadas. Que conozcan otras opciones para su carrera profesional y que entiendan que pueden desarrollar un rol científico, tecnológico, matemático de primer nivel. Se trata de captar talento, de fomentar inquietudes científicas, mentorizarlas para que desarrollen ideas y otorgar becas al término del instituto y de la carrera para demostrar su valía. Participan 26 empresas, una cifra que se espere vaya aumentando, como lo ha hecho el número de inscritas desde que la iniciativa empezó en Burgos hace tres años. Son ya 638 repartidas en seis provincias, gracias al impulso de la Consejería de Familia. Sacar el talento en las ciencias y en la tecnología de nuestras chicas. Es decir, tener la generación, preparar a la generación del futuro de líderes en ciencias, en matemáticas, en ingeniería y en tecnología. Además del seguimiento se realizan diversas masterclass como esta de León, en la que se refuerza también la vinculación de la familia, fundamental para el desarrollo de la iniciativa. Gracias, no te veo, no te veo, no te veo. No te veo, no te veo. No te veo.